Ante la presencia del alto oleaje provocado por el fenómeno de mar de fondo, restaurantes de la zona de Playa Linda en Ixtapa se vieron obligados a cerrar, dejando afectaciones económicas a prestadores de servicios turísticos. Las marejadas alcanzaron el frente de los negocios, sobre todo a un costado de la desembocadura del cocodrilario, por lo que los propietarios optaron por resguardar el mobiliario y no abrir. Y es que aunque quieran, de nada sirve hacerlo porque no hay espacio para colocar sillas y mesas en la arena, además que los turistas al llegar y observar el oleaje alto, deciden irse y regresar a sus hoteles. Sí, sí, nos afectan en los negocios, pues, porque ahora sí que prácticamente la gente pues no se queda, pasa, nada más ven el oleaje alto y pues se van, y pues la verdad la gente se retira, pues, mejor a los hoteles, a las albercas, el no poder caminar aquí en la playa, pues, más que nada. El agua de la playa además está revuelta y con restos de basura vegetal que ha sido arrastrada naturalmente por la desembocadura del estero de la Laguna El Negro, otro motivo para no quedarse. Esta zona no es la única afectada. Los restauranteros de la isla de Ixtapa también reportaron pérdidas debido a la falta de afluencia de turistas porque se cerró el puerto a la navegación. Se espera que las fuertes marejadas disminuyan paulatinamente a partir de este jueves. Isaac Castillo, Meganoticias.